Trabajar Bien, ya está a punto de ser liberado El cuerpo sin vida del trailero Están trabajando con el equipo Lucas Un equipo especial de corte De acero Ahí usted observa ya Están ya liberando El cuerpo Está prensado por la parte de abajo La parte de los pedales Ah, con la barra grande Ahí está la barra grande Mira, ahí está la barra grande José Eric de la Luz Méndez Originario de Tampico y Tamaulipas Él es conductor del trailer Que estaba transportando vidrio Los paramédicos están trabajando arduamente Ya rescataron en este momento Hace unos instantes Han rescatado a la persona que acompañaba A Eric Una mujer Que ya fue canalizada a un centro médico Por paramédicos de El EMS En este momento Salen Cabe mencionar la heroica Participación de elementos De currón